Para todos los que no sabéis lo que es el proyecto... El proyecto lo empieza Ángel Sánchez, después me incorporo yo. Y a ver, para los que no sepáis lo que es el proyecto. El proyecto trata de hacer un cuadrúpedo que emite el comportamiento de un ser vivo y que sea de bajo coste, que sea útil para desarrollo, innovación y la educación. Así que os comento, el proyecto lo inicia Ángel en el 2006. La idea consiste en desarrollar un robot cuadrúpedo autónomo de reducido tamaño capaz de imitar el comportamiento de un ser vivo. Y la primera versión se realiza en metraquilato de 3 milímetros de forma artesanal. Se utilizan para hacer las placas papel y edding. Y como podéis ver, el movimiento que se consigue es el siguiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiénes somos? Ángel es mi compañero. Como podéis ver, empieza en la robótica en Campus Party, en Screen Robot Tracker. Y a partir de ahí empieza, como podéis ver, a ganar premios como un loco y aparte de eso a editar su página, inerva.es. Yo empecé también hace tiempo, empecé a través del IRC, empecé a aficionarme a la electrónica, a hacer robots y también en Campus Party llevé un par de premios. Soy webmaster de ARDE, webmaster de un blog que se llama Robops. Los dos somos técnicos superiores en desarrollo de productos electrónicos y estamos matriculados en Ingeniería Técnica Industrial, en la especialidad de electrónica industrial. ¿Por qué hacemos el proyecto? El proyecto nace con la idea de simular el comportamiento y la comisión de un ser vivo. Por ejemplo, elegimos un cuadrúpedo porque es más complejo para su desarrollo. Al ser un robot de cuatro patas, siempre tienes que tener un equilibrio consistido en que tres de las patas apoyen en el suelo. En cambio, un hexápodo, al tener seis patas, puede apoyar tres y tener tres para realizar el movimiento. Hay una fuerte demanda de un kit comercial con estas características, ya que la antigua versión de Galatea estaba bastante solicitada. Ahora hay un campo abierto en la educación y en las universidades al desarrollo de este tipo de aplicaciones. Se retoma el proyecto con la idea de mejorar el diseño, de añadir nuevas funciones y orientarlos a eso. Un kit comercial que tú puedas comprar, montar y fácilmente introducirte a la robótica. Divulgar e incentivar el desarrollo de aplicaciones robóticas en España. Como podéis ver, casi todas las cosas que puedes comprar de robótica, kits, plataformas, robots con patas, robots apodos, son casi todas importadas. No encuentras un desarrollo fuerte en España de este tipo de kits. Poner al alcance de todo un kit con las mejores prestaciones y al mejor precio, usando para ello tecnología puntera. Se ha tratado de buscar una tecnología que sea bastante óptima para la finalidad. Por ejemplo, Bluetooth, mucha gente se cuestiona por qué no hemos usado CISBI en el desarrollo de aplicaciones, redes. La verdad es que es una simple razón. Porque CISBI tienes que comprarte tú el CISBI para enchufárselo al ordenador y conectarte después al CISBI del robot. Ocupa más espacio. En cambio, Bluetooth ya traen casi todos los ordenadores portátiles y algunos de los sobremesas. USB 2.0, aunque ya se va quedando un poquito atrás. Pero también lo traen todos los ordenadores. ¿Para quién hacemos el proyecto? Está diseñado para satisfacer las expectativas de cualquier usuario, independientemente del nivel de conocimientos que posea. Aunque, claro, siempre te va a costar un poquito menos realizarlo si tienes un conocimiento de electrónica o de mecánica. O has hecho cualquier hobby que suponga la utilización de estos componentes. El ensamblado del CISBI requiere servir unas instrucciones de montaje. Vienen detalladas paso a paso. Están explicadas con fotos y con diagramas. Y está orientado a aficionados, estudiantes, centros educativos, el aula de tecnología, aquel que quiera iniciarse la robótica, vamos, cualquiera. Desarrollo del proyecto. Aquí hablaremos sobre las diferentes versiones que ha tenido el proyecto y los eventos que hemos ido asistiendo. Primer diseño. Este lo realiza Ángel Sánchez en 2006. Es un chasis de metraquilato de 3 milímetros, construido de forma artesanal. Está un poquito montado sobre la marcha. Es decir, iba fabricando una pieza, ahora veía las necesidades de la siguiente pieza. Así hasta tener todo el diseño completo y funcional. Lleva nuevos servomotores estándar, Futaba 3003. Un sensor principal de distancia por ultrasonido, que detecta la distancia que tiene delante, haciendo una especie de barrido de sonar, de forma que puede detectar con precisión donde tiene el espacio libre más amplio delante del sensor. Microinterruptores en las patas. Esto fue una mejora introducida creo que en 2008 o 2007. que son estos interruptores tipo mouse que podéis encontrar en las patas, se ponen con la finalidad de que cuando una pata esté apoyando en el suelo, puedas detectarla. De forma de que como ya esta pata está apoyando, puedes lanzar el paso de la siguiente. Pero actualmente no se está usando, se pensó en incorporar al proyecto nuevo una tecnología avanzada con sensores de presión, pero eleva bastante el coste y no está muy claro que pueda ayudar a que tenga más posibilidades. Control mediante un PIS-16F87. La primera versión estaba programada en PIS-BASIC, un lenguaje bastante sencillo, ya que en programación la mayoría de nosotros habremos empezado con BASIC, GW-BASIC, OQ-BASIC, de forma que mucha gente lo controla. Y una batería de polímero de litio de 7,4 voltios que la tiene a la espalda que da alimentación a todo el conjunto. El segundo diseño. Ya aquí nos unimos Ángel Sánchez y yo y empezamos a desarrollar un proyecto más enfocado a una versión comercial. Algo que pudiéramos repetirlo, que no sea un diseño que hagamos, montemos y una vez que esté listo, pero ¿ahora cómo sacamos otro? ¿Volvemos a empezar desde el principio? No. Esto puede reproducirse tantas veces como queramos. Tiene un chasis de reducido tamaño, es mucho más chica que la versión anterior. Está cortada en metraquilato de 5 milímetros, lo que le da una gran fuerza y robustez al chasis. Lleva 9 microservos de 1,6 kilos, bastante potente. Puede levantar lo que son 3 veces su peso. El sensor principal de ultrasonido se ha sustituido por un sensor de infrarrojo, que tiene un tamaño bastante menor y un alcance también bastante menor. Se ha mejorado la mecánica de forma de que sea más óptima, que soporte golpes, que no... en la antigua versión, con un pequeño golpe que sufriera en la bisagra, ya esta se separaba. En cambio, esta versión se ha llegado a caer de una altura de casi 2 metros y no ha sufrido apenas daño. Diseño asistido por ordenador. Como decíamos antes, estaba pensada en poder replicarla. Para ello hemos usado la tecnología de CAD y hemos preparado los planos para que sean cortados por láser. De forma de que llegas al corte, dices, quieres estas piezas, da el diseño y te la pueden hacer cuantas veces quieran. No está supeditado a que lo tengas que construir tú, que vayas cortando, lijando, que una pieza te salga más grande, más chica, tiene mayor precisión y más futuro. Para el control se usó un P16F628, era más pequeño, no tiene tantas necesidades como la versión más grande. Tiene suficientes entradas y salidas como para controlar todos los servos, para llevar un radiomodem, el sensor de distancia, de forma de que se optimizaba el tamaño de la placa al tener menos patillas. Y nada, es lo que hemos dicho antes, el corte de las piezas se ha realizado por láser. Madrigo 2008. Aquí llegamos por primera vez con el proyecto, un proyecto, la verdad, recién comenzado, con algunos fallos. Y es donde más nos empezamos a ver la gran demanda que tiene este tipo de aplicaciones. Presentamos el proyecto en la prueba libre y es la primera presentación que realizamos de esta segunda parte del proyecto, con una nueva versión del hardware y una nueva electrónica. Se obtiene el cuarto puesto, no se obtiene un gran puesto en parte porque todavía no estaba muy pulido lo que es el diseño. Y lo más importante de todo es que sacamos una lista de mejoras para el siguiente prototipo. Cuando tú le realizas un rodaje a un robot que sepa qué es lo que falla, dónde estás teniendo más problemas, qué te está molestando, pues puede optimizar más el siguiente diseño. Por eso, de estas mejoras sacamos un siguiente chasis. En ello mejoramos las articulaciones de forma de que se puedan fabricar más fácilmente, que no tengan holguras y, sobre todo, tenía un pequeño problema que el alambre se doblaba. Al poderse deformar, las patas no avanzaban de igual forma unas que otras. Se optimiza la unión mediante remache de PVC. Esto está aún un poquito en proceso. Los tornillos tienen un pequeño problema. Tanto se aflojan como se aprietan. Al realizar una unión con un remache de PVC, la distancia entre el tope y el inicio es siempre la misma. De forma que no se está apretando y aflojando. Si no, se mantiene una presión constante que permite el giro siempre en igual medida. Pasacable para las conexiones de los servos. Esta ha sido una de las piezas que más diferentes versiones ha tenido. Primero, temo por un fresado en lo que es el bloque de sujeción de servos, pero doblaban los cánones, se arrugaban, se rompían y no lo consideramos válido, como se puede ver en la primera foto. Eso se pasa a una segunda versión con un agujero central para pasar el cable, pero quedaba demasiado tenso. Para tratar de aliviar ese efecto de tensión, se hizo el agujero aún más ancho, quedando muy poca superficie y una de las piezas se partió. Una vez que tuvimos una pieza partida, directamente desachemos el diseño y llegamos a la versión actual. Un pequeño rebaje en los laterales del bloque, de forma que pueda insertar el servo y quitar el servo sin necesidad de desmontar lo que es el chasis. Fresado para ajuste de la placa de control. Cada vez, a la vez que tiene una mecánica mejor, quiere tener más control y tener más posibilidades. Para ello, reducir el tamaño de la placa no tiene suficiente para ahorrar, por ejemplo, un módulo de comunicaciones, tener un mando a distancia, tener los nueve servos, mejorar los sensores, darle más posibilidades, añadir, por ejemplo, un acelerómetro. Así que decidimos hacer la PCB a doble cara. Al realizar la PCB a doble cara, tenemos la ventaja de que podemos colocar componentes en las dos caras. Pero tenemos la desventaja de que, claro, cada componente tiene una altura. No siempre va a hacer la misma. Así que se iba a separar con unas tuercas, estuvimos mirando bastantes formas de hacerlo, hasta que decidimos hacer un fresado en el centro, de forma que los componentes de la cara bottom estuvieran metidos dentro de ese cajoncito. A la vez, se le incorporó un LED RGB, lo que nos permitió que el fresado difundiera mejor la luz del LED. Refuerzo y optimización del chasis. Como he explicado antes, se cambiaron bastantes piezas y se estuvo pensando en realizar el diseño en lugar de en 5 milímetros, en 3 milímetros, de forma de que supusiera un menor peso y con ello ganara agilidad y respuesta. Pero viendo las ventajas y los inconvenientes de realizarlo, se descartó. Mejora en la electrónica. Esto ha sido uno de los cambios más recientes y los que más ha progresado. Como podéis ver en la primera imagen, la electrónica de la primera Galatea estaba construida de forma artesanal, sobre placas de topos, con pistas de estaño, y se pasó a una versión con un pic de un 18F628 y de ahí pasó a un 16F88, que es el que podéis ver en la foto de en medio. En ella se incluyen las tiras de pines para conectar los servos, los condensadores. Para ello no se realiza una placa a doble cara, sino que se realiza una placa de una cara con puentes. Se añade un conversor strip-up de 3,7 a 5 voltios para alimentar el micro y se mantiene la alimentación de los servos a 3,7 voltios, de forma de que se reduce el consumo notablemente y se gana un movimiento más fluido. Al retrasar un poquito la respuesta del servo, se consigue que no pegue tirones, que no tiemble y que vaya más suave. La placa la tenéis aquí, las primeras, y también voy a pasar ya a la segunda, por si queréis verla. Ir viéndola y las vais pasando. La última placa la tenéis aquí de abajo, que es la que incluye más mejora de todas. Está todavía, digamos, en versión 1.0. Necesita un pequeño retoque aún. Hay algunas cosillas que no funcionan del todo bien. Y incorpora principalmente la siguiente mejora. Electrónico con tecnología SMD a doble cara. Un módulo de comunicaciones serie Bluetooth, como podéis ver aquí. Es un módulo bastante simple, que asignándole una clave de paso y un nombre de dispositivo, conecta al robot y le puede asignar a cada robot un nombre dispositivo y una clave diferente. De forma que puedes tener varios robots controlados desde el propio Bluetooth del ordenador. Conectividad USB. En la primera placa teníamos un pequeño inconveniente. Tú tenías un PIC y ahora comprabas un kit. ¿Cómo programabas ese PIC? Necesitaba, aparte de tener el kit, tener un programador, tener un software, realizar toda la operación de programación conectando el programador al robot y daba bastante, un poquillo de latazo. Para ello se integró una conectividad USB con un conversor USB serie FTDI-FT232RL que podéis ver, justamente bajo el módulo Bluetooth no lo podéis ver. Podéis ver el conector USB, pero no el conversor. Al meterle la conectividad USB serie se integró un bootloader de forma de que ya no hacía falta tener un programador ni un software específico para realizar la carga, sino que con cualquier sistema operativo que soporte el puerto serie podría programarlo. Carga de batería integrada por USB y por alimentador externo. Primero se realizó la carga por el mismo puerto USB, pero eso tenía un pequeño inconveniente. Una batería de 1000 o 1500 mAh con una intensidad máxima de 100 mAh tenía que tenerla enchufada al ordenador 12 horas para cargarla. Claro, no va a tener el robot conectado 12 horas al ordenador para usarlo una hora. Así que decidimos incorporar otro tipo de cargador que permitía la doble conmutación entre la alimentación del USB o la de un alimentador externo. De forma de que por USB sigue cargando a 100 mAh, pero al conectar el alimentador externo tiene una velocidad de carga de 500 mAh. De forma de que en dos horas tiene la batería totalmente cargada. LED RGB. Esta es una utilidad que parece un poquito... Vale, un LED, el LED lleva en todo, lo lleva en los ordenadores, ¿qué tiene de especial? Con un LED RGB puedes distinguir una personalidad de otra. Puedes dotarle de estado físico o anímico. Puedes, digamos, tengo la batería cargada, me voy bajando de color. O tengo poco espacio, me voy encendiendo. Y puedes, por ejemplo, separar diferentes individuos. Si tienes cuatro diferentes robots, puedes asignarle a cada uno un color y distinguir uno de otro. ATmega 168. Se cambió de PIC a Atmel por varias razones. Entre ellas la velocidad, que está ahora más extendido, y que es compatible con muchísimos compiladores libres y no libres. Tanto como Arduino, como Vascon, y se puede programar todo fácilmente. Acelerómetro de tres ejes. Se pensó si poner un acelerómetro para detectar inclinación o poner los sensores de presión. Los sensores de presión para detectar la posición del robot, digamos, si están apoyando todas las patas, vienen a costar en torno a 12 euros cada uno. Lo que supone que los cuatro patas son 48 euros. En cambio, un acelerómetro nos permite hacer la misma función por apenas 10 dólares. El conector Winanchuk. Esto es un poco consecuencia de la moda de que ahora todo se conecta a la Wii. Tiene ese portátil con el mando de la Wii. Tiene la guitarra de la Wii conectada en el portátil para jugar por él. Así que es un conector I2C, un poquito modificado. Y dijimos, bueno, ya que podemos, hagámoslo también. Y el bootloader precargado en la placa. Tú cuando compras la electrónica, no te viene programada. En cambio, nosotros la cogemos programada con el bootloader de Arduino, de forma de que fácilmente puedes programarlo al llegar a tu casa. Campus Party 2008 y Campus Party Iberoamericana. Esto ocurrió el año pasado. Estábamos ya con el proyecto bastante depurado. Teníamos bastante documentación. Y decidimos presentarnos la prueba libre de Campus Bot. En ella obtuvimos un primer premio. Después estuvimos en las actividades del Día de Robótica, realizado aquí en CAC. Y después de ganar este concurso, en el último trimestre del año, fuimos invitados a asistir a la Campus Party Iberoamericana en El Salvador. Un evento que tuvo lugar con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado, en la cual estaba gente de todos los países iberoamericanos. Como podéis ver en esta última foto, era un pabellón de la capital de San Salvador. Y estuvimos allí llevando los robots. Estada actual de proyectos, características, la mecánica. Como he dicho antes, lleva unos servos mini de 1,6 kilocentímetros, pesan 9 gramos. Está realizado en metacliato extruido de 5 milímetros, cortado por láser. El tamaño del robot. Longitud máxima 21 centímetros. Anchura máxima 16 centímetros. Altura máxima 115 milímetros. ¿Cómo es tan grande si apenas es así? Pues muy sencillo, porque tú al variar la inclinación de las patas, puedes conseguir un mayor tamaño, puedes tener un mayor ancho. Depende, por ejemplo, si va a pasar por un sitio estrecho. Puede, digamos, controlar más el tamaño del robot. Puede hacer que, digamos, se pliegue o se estire. Tornillería en métrica 2. Ya que teníamos un pequeño problema con conseguir los remaches y bastantes cosillas. Así que lo hemos solucionado con tornillería de métrica 2 y tuerca autoblocante. Lo malo que es un poquito caro para lo que ofrece. 2 grados de libertad por pata y 1 grado de libertad en la cabeza. El hardware, como he explicado antes, procesador ATmega 168 SMD. Este procesador tiene 16K de flash, 1K de RAM y 500 veces de EEPROM. 16 MHz con un oscilador cerámico, vamos, en SMD. Conexión USB por FTD, Bluetooth a 19.200 V audio, acelerómetro de 3 ejes, sensor y flash rojo de 40 a 300 milímetros. Carga batería hasta 500 miliamperios. Puerto de programación y CSP. Podríamos haber prescindido de él, pero queríamos darle un poquito más de versatilidad al proyecto. Si tú compras un robot que viene programado con su bootloader y tienes que usar su software, está encerrado a estar siempre realizando lo mismo. En cambio, por ejemplo, en una universidad, igual al profesor le gusta más otro compilador o quiere que se haga un proyecto que integre, por ejemplo, un core nuevo. Por eso dejemos el puerto de programación y CSP de forma que tú puedes llegar, conectar tu programador y programarle absolutamente lo que quieras al micro. Y el RGB con modulación de ancho de pulso por hardware. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, interrumpidme. Software. Programación con Arduino. Arduino ahora, como podéis ver, ya ha habido cuatro talleres en el campus. Está todos los días saliendo noticias de desarrollos que se hacen con Arduino, talleres, conferencias. Está bastante puesto al día en el tema de los microcontroladores. Es fácil, rápido, sencillo y tiene una gran comunidad detrás. Así que si quieres, puedes programarlo usando su IDE y su bootloader. Solo tendrás que seleccionarlo como un Arduino 10.000 y empezar a programar, compilar y subirlo. Y ya listo, tiene el robot funcionando. Programación con BASCOM. Con el bootloader de MCS. Podemos darle otra opción. Digamos, vale, no me gusta hacer, estoy en una escuela de un nivel de secundaria. No tengo por qué estar aprendiendo un lenguaje complicado. Así que damos la opción de que se pueda programar desde BASIC. Con un lenguaje simple, sencillo y sin apenas tener problemas para aprenderlo. Programación por SSP. Vamos, como he dicho antes, tiene el conector. Entonces, solo tienes que conectar tu programador de OER y cargarle el fichero que quieras. Software de PC. Tengo que decir que la mitad de las cosas del software ahora mismo no funcionan. Están puestas, pero no están totalmente depuradas. Barrido de SONAR va cogiendo las posiciones que va recibiendo el sensor y va haciendo una especie de mapa de cada posición. Después tenemos botón para autocontrolarlo, para que se forma en modo autónomo, para pararlo, resetear el micro o controlarlo manualmente. Podemos decir que vaya en una dirección que tenga un sentido o que realice cualquier función. Sensor de inclinación, te va diciendo la posición. Como podéis ver, ahora en esa imagen hay unas barritas. Estamos tratando de hacerlo en 3D, pero es bastante complejo, más cuando no tienes suficientes conocimientos de programación bajo entorno de sistema operativo. Y nada, los LEDs, bueno, como podéis ver, está bastante completito. Está realizado en C-Shar y permite tener el control del robot y de los sensores. Formato de kit para taller. Más o menos trae todo lo que tú necesitas para hacer lo que quieras con el robot. Digo más o menos porque lo único que no incluimos es un programador ICSP, pero tampoco es necesario, ya que trae el busloader cargado. Trae una bolsita con las piezas de metraquilato y la tornelloría, el sensor infrarrojo con su cable puesto, la electrónica de control montada y probada, 9 servos, una batería de litio, un alimentador externo de 500 mAh, el cable USB para programarlo, el interruptor con su cable directa para conectar la placa de control y un CD con el manual de montaje y con las fotos y las explicaciones. Futuro del proyecto. Los objetivos que tenemos ahora mismo planteados son optimizar las uniones móviles, volvemos al tema de los remaches, optimizar la mecánica de forma de que no tenga apenas mantenimiento. Ahora mismo cada cierto tiempo tienes que estar ajustando la presión que estás realizando los tornillos, que no se te quede ninguna placa bloqueada, así que estamos tratando de evitar eso. Hardware. Automatizar las conexiones, que hemos tenido un pequeño problema en la nueva versión de la electrónica, que tienes que estar tú conectando el Bluetooth, conectando el USB, depende de lo que tú quieras hacer. Y queremos intentar que se realice de forma automática, de forma de que tú te conectes por Bluetooth, te conectes por USB y no tengas que seleccionar nada, simplemente programar y listo. Mejoran el brillo de la iluminación. Esto es un problema bastante grande cuando tiene una batería de 3,7 voltios y es que los redes RGB para el LED azul necesitan un voltaje bastante mayor. De forma de que, vale, tienes 3,7 voltios y el LED se ve azul, pero no es un azul que tú puedas decir, vale, se ilumina en azul. En cambio los demás colores destacan más sobre el resto. Reducir los costes, realizar una PCB con todas estas características es bastante caro. Es la parte más compleja y cara del robot. Pero si quieres un kit que lo tenga todo, lo tienes que pagar. Así que puedes elegir, mira, no quiero conectividad Bluetooth o no quiero acelerómetro, de forma de que se puede ir reduciendo costes. También se pueden buscar nuevos componentes que sean más asequibles, muchas cosas que aún tenemos pendientes. Software, realizar un software de simulación, como hemos dicho antes, en 3D, de forma que tú puedas más o menos ver cómo está el robot. Realizar un programa para móvil, ya que tienes Bluetooth y casi todos los móviles tienen Bluetooth. ¿Por qué no realizar un programa que en vez de usar el ordenador para manejarlo, pueda usar el móvil? Y mejorar el software actual del PC, darle más velocidad, menos número de fallos, ya que de vez en cuando se producen algunas excepciones. Y aumentar su posibilidad. Ahora mismo en C-Chart nos limitamos a que el entorno Windows y todo es muy cerrado. Queremos ver si podemos exportarlo a otras tecnologías, como QP o cualquier otro compilador que te permite exportar fácilmente de una versión de Windows a una Linux o a una Mac. Estas son nuestras direcciones de contacto, por si queréis saber algo más del proyecto, estáis interesados en algo, o bien contactáis con Ángel o conmigo. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestras páginas, tanto Inerva como Robops. Y nada, agradecer a todo el mundo la asistencia, a la organización, a las personas que nos han ayudado con el proyecto y a todos vosotros. Si alguno tiene alguna pregunta para este hombre. ¿El precio al final del consumidor cuál sería? ¿El precio al final que el consumidor pagaría por él, por el kit? ¿Cuánto cuesta el precio, vaya? Ahora mismo realizar una cuesta 250 euros, bastante carito, pero como todo en la electrónica depende del número de unidades que hagas y cuantas quieras. Ahora mismo nos cuesta hacer una 250, pero si haces 10, por ejemplo, ya está costando bastante menos. Sí, ah, vale. ¿La autonomía más o menos cuánto tiempo dura el robot? Depende mucho de la caña que le dé. No es lo mismo tener al robot haciendo flexiones que está dando un paseíto. Normalmente una hora, una hora y cuarto. ¿Qué? ¿Qué batería es la que tiene? Lleva una célula de lipo de 3,7 y ahora mismo una de 1.100 miliamperios. Si tenéis más preguntas, Bob está en la última fila. ¿Qué puesto estás? El puesto 4. El puesto 4, 5. Bueno, vais a ver las galateas encima de la mesa. Así que cualquier otra cosa, ahí lo tenéis. Agradecer la asistencia a Bob, a vosotros. Gracias. Agradecer la asistencia a Bob.